qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso en relación con el mundo automovilístico y bueno ahora les voy a hablar del único porsche carrera gtr que ahora busca nuevos propietarios bueno como sabemos esta exótica máquina super deportiva de porsche nunca llegó a tener una versión de carreras pero la compañía gpr racing hizo realidad este ejemplar apto para la ruta y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos la máquina porsche carrera gt nació como un proyecto descartado de la compañía automotriz alemana para regresar a uno de uno de esos mismos que si bien sirvieron para su propósito inicial terminó como resultado uno de los últimos y más excitan una de las últimas y más y más excitantes máquinas supercars analógicas que teniendo una mezcla de ensueño formada por un bloque atmosférico tipo b 10 y una caja de transmisión manual sin embargo pese pese que su latente adn de de carreras el carrera gt nunca llegó a tener una versión de pista como la que se ha tenido muchos de sus modelos parientes al menos no de manera oficial porque en realidad entre la entre los mil doscientos setenta ejemplares hubo una versión única y mucho más salvaje llamada porch carrera gtr una versión no oficial que ahora está en venta bueno sus responsables son una empresa llamada gpr racing que convirtió a esta famosa máquina super deportiva en lo más parecido a una versión de carreras y todo ello manteniendo su homologación para circular por la vía pública así sus creadores instalaron unas mejoras como por ejemplo frenos marca ap racing una unidad de control marca motec un embrague de alto rendimiento también llantas marca bbs de magnesio un sistema de gato hidráulico así como una sección interior de puro vehículo de competición separándose de todo lo que fuera indispensable y añadiendo también una jaula antivuelco pedales personalizados y una y un sistema de extinción de incendios bueno a nivel mecánico también existen mejoras porque se sacó aún más la potencia de su extraordinario perfulsor atmosférico tipo de 10 de 5,7 litros que ahora pasa a tener como potencia 650 cd todo por todo ello por el módico precio de 220 mil euros algo así como 218 millones de pesos chilenos que tuvo que desembolsar su propietario y que por supuesto no posee un auto que nuevo ya que nuevo ya costaba casi medio millón de euros bueno la razón de semejante inversión no era otro que tratar de hacer realidad el destino inicial que tenía la base de este automóvil competir en el mundial de resistencia y es que el carrera gt había terminó siendo el resultado del proyecto frustrado de la automotriz porsche de volver a alemán con su propio lmp 2000 un modelo conocido de manera interna como 9 r3 y que si bien estaba listo para mil 9 para mil 9 98 nunca llegó a ponerse en pista teniendo ya a audi llevándose llevándose la gloria así que el proyecto terminó convirtiéndose en una máquina súper deportiva para la ciudad bueno en este caso tampoco fue probable llevar a este carrera gtr a la pista en ocasión por culpa de las estrictas normas de la fia aunque eso no evitó que este automóvil luzca con luzca la misma decoración del modelo 911 gt1 que ganó la versión 1998 las 24 horas de le mans y bueno ahora esta máquina única en el mundo se prepara para llegar a las manos de su nuevo propietario actualmente en sudómetro posee 2000 kilómetros y mecatronic ofrece este auto por un precio de altura de 849 mil euros algo así como 600 600 algo así como 626 millones de pesos chilenos algo comprensible teniendo en cuenta la rareza de esta pieza de colección y con esto me despido adiós camifuana chao